¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hace gritar! ¡Estamos ganando dos por cero! Esto es increíble. Y el más optimista de los nicaragüenses podría pensar que en siete minutos Nicaragua le iba a estar ganando dos goles por cero a Jamaica. Definición perfecta. Es poco avanzada la parte complementaria. Yo creo que ingresaría por ahí el final con la ataca a Nicaragua. Aquí se viene, pierde la pelota. ¡Qué más laura viene! Nicaragua va a buscar la diagonal, va a buscar la diagonal. ¡Gol! 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 ¡3 por 0 Nicaragua! Espectacular señores lo que se está viviendo histórico. Nuestra azul y blanco, el originario de Jalapa Barrera. Espectacular cómo se quita la marca el capitán. Manda la diagonal. Hace exactamente cuatro años. Un día como hoy, en el 2015, la selección de Nicaragua vencía a una selección de mucha tradición futbolística como Jamaica. La misma selección que venía de hacer un gran proceso en Copa Oro y que ha participado lógicamente en Mundiales. Nicaragua, que se enfrentaba ante el partido de eliminatorios mundialistas con la opción de dejar un buen papel, llegó a Kingston y apenas en 5 minutos estaba ganando con el gol de penal cobrado por Manuel Emeño Rosa. Posteriormente, 3 minutos después, el gol de Carlos Chavarría para darnos un poquito de más alegría, para darnos un poquito de mayor emoción a este partido que en 8 minutos ya lo estaba ganando Nicaragua 2 a 0 y como si fuera poco, Luis Manuel Galeano apuntándose el tercer tanto. Jamaica respondería en el segundo tiempo acortando distancia, pero la importancia de esta victoria quedará grabada por siempre en la historia del fútbol nicaragüense. ¿Cuántas veces nos caigamos siempre vamos a levantarnos?